Luego de varias horas de ausencia del productor de la estación de radio ORP Tuxtepec, Rodolfo Iván Navamora, este hombre apareció sano y salvo ante su familia. El temor de que estuviera secuestrado quedó disipado cuando Navamora declaró que por su propia voluntad y por motivos personales decidió aislarse. De esta manera concluyen horas de angustia para la familia de Navamora. Con información de MBM Televisión. Gracias por ver el video.